El senador de la República, José Narro Céspedes, informó que a pesar de no ser tan reconocido como otros aspirantes que van por la gubernatura, se ha obtenido un notorio crecimiento en las encuestas. Nosotros estamos claros de cuáles son las encuestas, que tienen certeza, que tienen objetividad, que son empresas confiables y que no pagaron para poner esas encuestas en los periódicos para tratar de generar confusión. En este sentido, nosotros vemos que vamos bien calificados en Zacatecas, que hemos ido creciendo mientras otros han ido bajando, mientras otros yo creo que se van cancelando sus posibilidades de triunfo y aparte de que han sido señalados por múltiples irregularidades de diferentes tipos. Yo creo que nosotros vamos bien, estamos bien calificados en el tema de la confianza. No somos tan conocidos como otros, pero en el tema de la confianza hay un porcentaje superior al de otros competidores. Y yo creo que en ese sentido, no ser tan conocidos, pero tener mayor confianza de la gente es positivo. En los próximos días, la Dirección Nacional del Partido de Morena y el Consejo se encargarán de la convocatoria para los interesados hacia la gubernatura del Estado por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, la cual se debate entre él, Ulises Mejía y José Luis Medina. Entendemos que hoy va a haber reunión de la Dirección Nacional del Partido y que el próximo domingo hay Consejo Nacional del Partido. Y son las instancias que tendrán que resolver este tema de las encuestas y el tema de la convocatoria para que todos los que tenemos interés de participar. Actualmente en el partido en Zacatecas estamos tres candidatos, que es el compañero Ulises Mejía, que es el compañero José Luis Medina Lizalde y un servidor, José Narro Céspedes, que tenemos una larga trayectoria y siempre hemos estado al servicio de los Zacatecanos. Por el momento espera la convocatoria y que no requiere de pedir licencia, ya que no cuenta con un cargo, así lo declaró el senador. Vamos a esperar a que salga la convocatoria del partido. Entiendo que es un tema que se está discutiendo, o sea, tendría que salir la convocatoria y ahí se van a establecer las reglas. A nosotros no nos obliga la ley a pedir licencia porque no tenemos cargo ni presupuesto a nuestro mando, a nuestro cargo. O sea, nosotros somos legisladores, nosotros hacemos leyes, hacemos reglamentos, apoyamos nombramientos de funcionarios, sobre todo los órganos autónomos, de embajadores, de cónsules a nivel internacional y también tenemos que ver con el tema de los ascensos en el Ejército y en la Marina. Y participamos casi en todos los nombramientos de los órganos autónomos o hay veces de otros poderes. Todo el tema de magistrados, de ministros de la Corte, el Senado participa en forma activa. El nombramiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los órganos de transparencia, de los órganos responsables del derecho a la información, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, todos los organismos que tienen un carácter autónomo, el organismo que tiene que ver con la competencia. El Senado tiene un papel importante en la decisión. Generalmente nos mandan ternas o nosotros abrimos convocatorias, se registran los aspirantes y a partir de los aspirantes el Senado resuelve, sobre ternas, cuáles son las propuestas que son viables. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Monserrat Peña.